Hola amor, yo estoy en casa. Vete rápido para el baño, en el baño delantal. Eso no ha funcionado. Sí, eso sí ha funcionado. Yo digo que tú eres la nueva empleada. Rápido, rápido, rápido. Trabajar. No, Nati, ¿qué está haciendo acá? No, pero no se preocupe. Pues no me demoré, también te ocupe. No, 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 acá por favor, vayase acá. Vuelese ya casi. No, no. ¿Ese ruido? Amor, te presento. Hola, buenas tardes, mi señora. A Sara. Buenas tardes. Es un placer conocerte. Hola amor. Yo estoy en casa. Se supone que no venía todavía. ¿Pero entonces qué haces? Vete rápido para el baño, en el baño delantal. Eso no ha funcionado. Sí, eso sí ha funcionado. Yo digo que tú eres la nueva empleada. Rápido, rápido, rápido. Hola, amor. ¿Cómo estás? Hola, amor. ¿Qué haces acá? Ay, amor, no me fue súper bien en la junta, terminamos temprano. Ay, qué rico, amor. ¿Cómo estás? ¿Y ya almorzaste? ¿Qué has hecho? No, no. ¿Ese ruido? Amor, te presento. Buenas tardes, mi señora. A Sara. Buenas tardes. Un placer conocer. Pero conocí. Ya es la nueva empleada. ¿La nueva empleada? ¿Y qué pasó con Nati? Nati, 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 Nati hoy me pidió un permiso. Ah, mi amor, pues claro. No hay que ser el cumpleaños de Nati. Sí, amor, sí. No, yo precisamente, yo pensé en eso, ¿cierto? Y me dio mucho pesar que Nati pase sedita con ellos. Y de igual manera yo vi la casa como muy desarregladita, entonces. Ay, sí. Yo pensé, yo no le voy a tener una sorpresa a mi hermosito. Claro, no, pero genial que estés aquí, que nos puedas colaborar porque esto está tan revoljado. Sí, es para mí todo un placer. Y cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Ya lavas el baño de acá? Sí, acaba de terminar este, lavar este baño, ya lo que tú me di. Ah, no, pues señal, no, es que te cuento que tuvimos aquí una reunión con los amigos que eso comen y ese baño está tapado, quizá, pero. Entonces, sí, mejor, pues entonces para que me ayudes, te voy a dar las indicaciones y la damos el otro baño. Claro que sí, perfecto. Bueno, ven, pues. Te daremos. Yo abro, yo abro. Buenas tardes, don Tomás. Ay, qué pena con usted, que tuve un problema en las vidas, pero ya estoy lista para trabajar. No, 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 no sé qué está haciendo acá. No, pero no se preocupe. Pues no me moré tanto, qué pena. No, 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 acá, muy por favor, vá увидese ya casi, es su cumpleaños, ¿cierto? Sí, señor Día por favor, vá議eme acá Ay, no, qué pena con usted No, no, he data libre Muchísimas gracias Allí platicamos Adiós Bueno, Sara, aquí te traje la ropa interior de mi esposito Él es muy cansancito con este tema, así que por favor la lavas a mano, ¿sí? Que quede bien lavadita Sí, como se te diga Eh, otra cosita, apenas terminé esto, ¿puedo irme? Es que me surgió algo súper importante. Ah, sí, claro que sí, pero antes de eso, me haces una cosita, ya, ya te digo que... Dale. Ay, yo quiero mentir en esto. Aquí está la basura, ¿sí? Así que por favor la sacas apenas ya vayas de salir. Sí, dale. Perfecto, bueno. Dale. Gracias. Ay, no, 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 no es eso. ¿Sara? Sara, ven, 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 ven. Ven, espera. Te voy a ayudarte al menos. El colmo del menor. Ya todo lo que estoy haciendo por ustedes. Sara, ven, yo lo sé, por favor, discúlpame, créeme que nunca pensé que esto iba a pasar así. No, no, aquí ni a qué me pido, yo no me interesa escuchar de usted, nada. Amorcito. Mi amor. Este creo que se me quedó algo ahí como en la bolsa Se me fue algo en la basura ¿Puede revisar, por favor? Claro, amor Amor, se te quedó algo Esa ropa es equivocada ¿Todo esto es lo mío? ¿Sí? Sí ¿Y es que usted creyó que me iba a ver la cara de pendeja o qué? Que no me iba a dar cuenta que metió a su amante a nuestra casa Amor, todo tiene una explicación ¿Cuál explicación? Mire, se larga, se larga ya mismo que no lo quiero ver Yo tampoco le quiero volver a ver Sara Amor, déjame explicarte, sí No, se larga ya, ¿no escuchó? ¡Ya! Ven, al menos si me dejas hablar un momento yo te puedo explicar No lo quiero volver a ver Esto es mucho infeliz Todo lo que ocultamos, tarde o temprano sale a la luz Respeta y sé leal a las personas que te aman No, se No, se trata lo que no pudiera quedar